Ella es seductora hasta cuando camina, igual de guapa al desnudo que con rimel y purpurina Ella es una diva y lo sabe, que puede hacer lo que quiera contigo, igual es dura que suave Pero sabe estar y tiene clase, no está al alcance de cualquiera, cualquiera no sabe seguir su baile Ella es libre como el viento y por eso que no es de nadie, sigue siendo original aunque muchos quieran que cambio Me tiene en su palma, no duermo si me levanta, cambia el color de sus labios según la ocasión Me encanta, pero siempre besa igual, desde el barro a las estrellas, la pusa de mi epopeya es ella y ya caí en su trampa A veces me recuerda a lo que fui, fueron tantas noches que pasé a su lado que no quiero ni pensarlo Soy otra persona desde que te conocí, también soy consciente del daño, pero no puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Y tú lo sabes Ese es mi problema Estoy atrapado No tengo escapatoria Estoy atrapado No sé qué hacer, estoy atrapado Estoy atrapado Sé que me tiene atrapado en su nube Si se me acerca y da calor a mi cuerpo es normal que sude Espero que se desnude lentamente, nunca presume de fácil, no es una chica corriente No lo dudes, su perfume modela el ambiente y todos le bailan Ella es clara como el agua pero también tiene rabia Si alguno la pisotea o no tiene ni puta idea de tratarla, sacará sus armas, te robará el alma Yo siempre le fui fiel y no me caso, es más la seguiré queriendo aunque esté lejos de sus pasos Llevo toda una vida conociéndola y todos los días me enseña algo nuevo cada vez que caigo en sus brazos Concibo una vida sin verla, sin escucharla, porque soy parte de ti sabiendo que tú eres única Estoy agradecido de por vida, tú no hubieras sabido de mí, si no fuera por la música Y si no fuera por la música, que sabrías tú de mí, eh, nada, nada, no, no sabrías nada, ¿verdad? Sí, esto es lo que me queda, ¿sabes? Sí, esto es pa' siempre, pa' siempre Ella es mi diva, viva imagen de una vida, lúcida, solo por ella, solo la música ¡Suscríbete al canal!